Hola, ¿qué tal? Soy Jeffrey Quintero y les doy la bienvenida a Cápsula TIC, una estrategia dedicada a brindar información, recursos teórico prácticos, conceptos y aplicaciones para el uso de las TIC y la apropiación de los recursos digitales. En Cápsula TIC abarcaremos temas en ofimática, entornos web, comunicación visual, diseño, redes sociales y marketing digital. Nuestro objetivo es apoyar la estrategia de la gobernación de Casanare a través de la Secretaría General y la Dirección TIC para crear contenido de valor que permita fortalecer el uso y apropiación de las TIC en la comunidad del departamento de Casanare. No te pierdas ningún contenido y sigue nuestras redes para estar al día en Cápsula TIC. ¡Hasta la próxima!